Mi nombre es Miguel Oviedo, vengo desde Colombia, muy interesado desde que empezó el diplomado en Bogotá, que me di cuenta un poco tarde, pero entonces, o sea, me llamó la atención después de haber visto en internet los videos y otros testimonios de personas que también han tomado este curso, y pues me pegué el viaje hasta acá y de hecho puedo decir que estoy empezando desde cero, o empecé desde cero y ahorita que se termina el diplomado ya puedo decir que tengo un nivel más alto, entonces puedo recomendar este diplomado a cualquier persona que no tenga conocimientos en Penteste.